Hola, muy buenas. Estamos hoy con una entrevista que va a ser dura para todos, porque estamos con Cleida García. Ella es la madre de la niña cubana de 13 años que fue víctima de una violación grupal. Cleida, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por ayudarme y por tener el apoyo ese que uno necesita bastante en este problema que estoy pasando, este sufrimiento tan grande que estoy pasando con mi niña, que realmente no ha sido la primera vez porque, desgraciadamente, hace un año y pico perdí a mi bebé también y todo quedó impune y ahora mira lo que está pasando con mi niña también. Y entonces son cosas que están sucediendo, que no debían de pasar, pero están pasando. Y eso es, a cada rato pasa algo así aquí en nuestro país. Nada, mi niña, hace de que mi niña falleció, yo como por muchos recuerdos que tengo en mi casa, yo todos los días en la mañana me voy para casa de mi madre, que queda un poquito distante. Y hasta el atardecer y vengo para casa. En esos días, la niña quiso quedarse dos o tres días con mi madre, allá en casa de mi mamá. Pero hay una aplicación que se llama aquí el TODOS, que es como un correo, es como un message, un whatsapp, pero nada más se usa aquí en nuestro país. Entra un grupo, un grupo de TODOS y empieza un muchacho a enamorar a la niña. Y entonces la niña no quería, no quería, pero él siguió manipulándola y asistiendo a lo que quería estar con ella. Al final ella dijo que sí, pero después se arrepintió y no quiso. Entonces ellos siguieron acechándola y un día la niña salió de casa a una cafetería cercana y cuando ella llegó allí estaban los hombres y parece que la estaban vigilando o algo. Y entonces el hombre habló con la niña y la llevó a la convención de llevarla a su casa, o sea que la manipuló para llegar a su casa. Cuando llega a su casa, ellos le dicen a la niña para tener contacto sexual. La niña dudó, no quiso y después, bueno, él siguió manipulándola hasta que la niña fue a cama con él. Cuando la niña salió de la cama, se dio cuenta que había cinco hombres más. Ella me dice, mamá, yo no sabía, yo me negué, yo no quería, pero me daba miedo si yo gritaba o hacía algo y si ellos me mataban o me hacían cualquier otra cosa. Por eso es que yo temí, tuve el temor de gritar. Bueno, cuando mi mamá se dio cuenta, mi mamá salió en la busca de la niña y hubo una gente que estaba en una garita, que son custodios. Mi mamá preguntó, ¿todas mis caminitas por aquí? Y ellos dijeron, ¿tu niña te acogió por aquí? Mi mamá siguió por el camino donde le había dicho la custodia, por donde había acogido la niña. Y mi mamá cuando fue llegando a una casa y que ella se imaginó, había una música puesta. Mi mamá entró a esa casa muy enfurecida y cuando entró, aquellos hombres, mi mamá fue maltratada, fue empujada, y tenía a la niña escondida adentro del cuarto. Mi mamá vino acá a mi casa a avisarme de lo que estaba sucediendo, que la niña la tenía necesidad, que ella estaba segura que estaba ahí. Y entonces cuando yo vine para acá, que mi mamá vino para acá, para la casa, que ella me contó, yo enseguida llamé a la policía. Y la policía vino y me recogió aquí frente a mi casa. Y mientras que mi esposo se fue con mi mamá para allá estaba la niña, que cuando mi mamá iba llegando aquí a casa, la niña llamó, abuela, ya estoy aquí, porque cuando mi mamá la llamaba, ellos le apagaban el teléfono. Entonces cuando ya yo llamo a la policía, ya voy y hago la denuncia, a la niña la llevan a medicina legal, cuya, que jamás me han dado respuesta de nada que dio medicina legal. La niña ya la lleva a medicina legal, ella dice que adentro de ella había ejaculado tres de ellos. Y entonces cogió y, ¿cómo se llama? Disculpa que estoy un poco nerviosa porque es que estoy pasando, no es fácil. Entonces ya yo vine para la casa con la niña y entonces la doctora de guimio consultorio, con el apoyo de ella, me dijo, hay que hacerle un chequeo general a la niña, hay que llevarla a un psicólogo. Yo por mediación de la doctora busqué a un psicólogo que me está atendiendo a la niña y le hago los análisis en un chequeo completo donde a la niña le transmitieron una bacteria. Le transmitieron una bacteria que aún ella todavía está con esos antibióticos, ese tratamiento, se lo estoy haciendo todavía. Y la psicóloga, ella le dijo a la psicóloga que ella no quería estar con sus hombres, que esos hombres la habían amenazado. Ella se lo dijo a la psicóloga. Entonces, ya yo le hice ese chequeo. Cuando yo me dirijo a hacer como a los tres o cuatro días, yo veo los hombres afuera porque nada más cogieron a tres. Porque la niña había mencionado cinco primero, se cogieron a tres. Dos, jamás la policía lo molestó, nunca lo fue a buscar. Y el número seis, que la niña me lo dice después, que era el que estaba mirando lo que le hacían a la niña. Que es un hombre mayor de casi 40 años y el de 33 años también estuvo con la niña, que fue uno de los que eyaculó adentro de ella, que también tiene hasta inclusive hija hembra, que fuera que no hubieran hecho eso, porque eso es horrendo. Entonces, ya yo me infurezco cuando la niña me dice de lo que estaba, del sexto hombre, que ese sexto hombre se hizo el que había, como que el que había rescatado a la niña. ¿Viste? Y era mentira, él era uno de los que estaba ahí adentro. Ya yo me dirijo al técnico de la mar donde me habían detenido y quise saber que por qué razón esos hombres estaban sueltos cuando una violación en cualquier parte del mundo es un crimen muy grande. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera y el instructor del clínico de la mar se llama Carlos me dijo que ellos estaban con una medida caudelar. Digo, ¿cómo con una medida caudelar? No puede ser que tenga una medida caudelar. Si ustedes cuando matan una vaca, para esa gente no hay medida caudelar. Y cuando anda un revendedor en la calle buscándose cuatro pesos para que sus hijos coman, para esa gente no hay medida caudelar, porque andan sin macarilla en la calle. ¿Eh? Toda la gente que sale por el noticiero, porque hacen eso sí, para eso sí hay prisión y para eso. Ya yo me molesté con él. Yo dije, ¿por qué razón no ha ido a buscar a los otros dos que faltan? Él me dijo que por falta de transporte y que como ellos eran pocos para muchos problemas que había, él no, él no, ¿cómo es? No había tenido tiempo porque no había transporte. Pero que si él hubiera tenido transporte, él hubiera venido personalmente y lo hubiese buscado. Yo digo, eso no es una justificación, porque usted llama aquí al cotorro, a la policía del cotorro, con una orden de arresto. Y ellos van, te lo buscan y una garcela cogen y te lo llevan allí hasta la unidad. Pero ya, tranquilo. Yo me voy para mi casa, pero yo voy a mover esto donde quiero que quiero justicia para mi hija. Y entonces, y así, entonces la gente que violaron a mi niña, viven hablando de mi hija, viven hablando cosas de la niña que no son porque mi niña ha sido criada con mamá y papá en casa. Aquí pueden hacer verificaciones, pueden preguntar donde quiera, mi niña siempre ha sido una niña de casa. Y entonces es el de prestigio, hablando y hablando y hablando, que yo misma lo he oído y he tenido a veces hasta problemas. ¿Entiendes? Porque no puedo permitir que hablen así de niña. Es que yo digo que aunque ella hubiese querido, es una violación porque es una niña que ha sido manipulada, una niña que acababa de cumplir 13 años y fue manipulada por esos hombres y pasó todo lo que pasó. ¿Entiendes? No debía de haber pasado. Pero esos hijos de puto tienen que pagar, no pueden estar en la calle. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se siente la niña sabiendo que esos hombres están en libertad? Bueno, mira, la niña está en un estado de nervio. Mira, mi niña no quiere ni salir adentro de la casa. Mi niña no quiere salir adentro de la casa porque dice que le da pena y le da vergüenza. Y me dice, mamá, ella me pregunta todos los días, pero yo no le hablo mucho de esto. Le digo, mamá, por fin, mamá, ellos no están presos. Y yo le digo, mi amor, mira, todavía, pero mira, poco a poco, tú vas a ver, la justicia va a llegar. Pero poco a poco le estoy diciendo. Mi niña no duerme en la noche. Mi niña está tomando el cloriacepósito, que fue el tratamiento que le mandó la psicóloga. Y está tomando ese medicamento, para la bacteria está tomando acitromicina, clotrimazol de 500 y metronigazol, que es para la bacteria que le transmitieron a la niña. Y entonces yo, como madre, quiero justicia, quiero justicia porque no puede ser así como puede ser. Si le pasó eso a mi niña hoy, mañana le voy a pasar a otra niña y pasado le voy a pasar a hoy. Y por eso yo hablo en nombre de todas las madres de este país que ha pasado por algo horrendo así, que se haga justicia. Porque hay personas que también están como yo, que no han hecho justicia por estos crímenes que están pasando. ¿Entiendes? Y yo estoy horrorizada, yo en estos momentos, yo estoy embarazada y me he cogido estos bien a pecho porque yo quiero que ellos estén en la cárcel. Porque no puede ser, no puede ser, no puedo permitir eso. ¿Entiendes? Eso por eso. Me comentas, Leida, que fue en Alamar donde te dijeron que no podían detenerlos porque no tenían dinero, o sea, no tenían transporte. Sí, como que el transporte siempre estaba ocupado, exactamente, en el técnico de Alamar, el instructor Carlos, así se llama. ¿Y ha sido la policía de allí del cotorro? La policía de aquí del cotorro, cuando hay cosas graves así de asesinato, violaciones y todo eso, ellos van, buscan a los sujetos, pero de ahí el técnico de Alamar es el que hace su trabajo. O sea, que la policía de aquí del cotorro ya hizo lo que tenía que hacer, lo cogió, lo dejó ahí, lo vinieron a buscar y se lo llevaron, ¿ves? ¿Me entiendes? Y entonces, por eso es lo que está pasando. Entiendo que hay tres detenidos, entiendo que hay tres detenidos y tres en libertad. No, ellos los que tuvieron para los soltaron a los tres días. ¿Me entiendes? Todos están en la calle. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo sientes que el Código Penal Cubano no ampara a las víctimas de violación? Imagínate, imagínate cómo me voy a sentir, mija. Cómo no me voy a sentir lo que estoy, que hierbo. Eso, eso, hijo de puta, y usted disculpe la palabra. Yo lo tengo que ver día por día. Si usted cree que yo no lo veo y yo no lo quisiera matar, yo no quisiera sacar el hígado, el corazón con mis propias manos, pero no lo puedo hacer si yo no hago. Entonces, si me meten presa, ahí me pudro en la cárcel. ¿Viste? Cuando violaron a mi hija. Y entonces he querido llevar esto en paz, en... ¿tú me entiendes? Tratar de tener paciencia y calma con esta situación y esperar que se haga justicia. Este suceso se dio a conocer a través de las tres femeninas de Cuba. ¿Cómo acudiste a ellos? Sí. Sí, porque yo tengo un amigo que es periodista independiente, que él me conoció cuando el caso, cuando mi niño falleció, y yo le dije, Jorge, me está pasando esto. Y él dice, yo te voy a ayudar, tú no te preocupes. Y bueno, y por eso es que esto ha llegado hasta aquí. ¿Qué le pasó a tu niño? ¿Qué le pasó a tu niño? Mi niño, yo cuando estaba en periodo de gestación, cuando tenía cinco meses de embarazo, al niño se le veían malformaciones, se le veían cosas, pero la genética de aquí, del cotógeno, del municipio, y la genética del policlínico, decían que no, que no, que el niño estaba bien, cuando la que me hacía el ultrasonido, le decía, oye, estoy preocupada de todas las embarazadas, la que me preocupa es ella, y ella es que no, y fajai, 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 y no, no, el niño estaba bien. Le vieron el intestino dilatado al niño, le vieron que tenía un foco congénito, el corazón, y por ahí para allá. Ya a la hora de yo dar a luz, que fue 11 de septiembre del año pasado, cuando yo ayudo a la luz, un niño de nueve libras y media, yo decía, ay, estaba feliz, cuando viene y me dicen, mamá, el niño se queda en neonatología, porque tu bebé es síndrome de edad. Pero bueno, como yo no sabía, yo digo, ay, pero si es síndrome de edad, no me importa, es mi hijo, yo lo quiero así, démelos a sí mismo. Y ellos me dijeron, no, mamá, porque mira, en la historia de tu embarazo, salió esto y esto y esto de tu bebé, y hay que hacerle un seguimiento mientras que esté ahí. Cuando el niño, mientras que estaba ahí en neonatología, que me daban para que yo estuviera visitar a tres horas con él, un día va la neonatóloga a la sala donde yo estoy ingresada, y me dice, mamá, a tu bebé lo llevamos para el hospital del William Soler, porque tu bebé está grave, no ha hecho caca, y tiene su barriga muy extendida, porque también tenía el intestino dilatado. Cuando lo llevan allá, al niño le hace una biopsia recta, el niño tenía todas las células muertas del intestino, donde los cirujanos y neonatólogos especialistas deciden hacerle una iliotomía. ¿Usted sabe lo que es una iliotomía? No. Es hacerle el fondillito al bebé por un contado. Bueno, al cabo de los días, al cabo de los días, a los médicos ver que yo era una madre preocupada, que yo había sabido manipular a mi niño, me lo dieron a casa. Cuando me lo dan a casa, al otro día me lo ingresan de nuevo, porque estaba con mucha polimia, con el problema del corazón, porque tenía una CIA con una 6B en el corazón. Ya me ingresan el niño grave, que le ponen los medicamentos para el corazón, y me lo compensan ya del corazón, y al cabo del mes me lo vuelven a dar, y es cuando yo lo traigo a casa. Lo tuve un mes conmigo aquí en casa. Cuando al niño me hicieron un cambio de leche, el niño empezó con una diarrea, y fui para el hospital, y el niño se me fue complicando, se me fue complicando, y se puso saquecido, y ya deciden hacerle una cirugía en el corazón, para que sale un cerclaje, lo deciden hacer de urgencia. Y ya yo firmé, le hicieron la operación al niño, el niño se estaba recuperando, eso fue un 2 de junio del año pasado. Lo operan un día 2 de junio, y un día 8 de junio fallece. Y entonces yo busqué a Jorge, porque yo decía que si ellos se hubieran preocupado un poquito más, la genética de aquí se hubieran preocupado un poquito más, y me hubieran mandado González Coro, a hacerme un análisis más profundo, desgraciadamente que me tenían que decir, mamá, hay que romperse el embarazo, tu bebé trae problemas. Yo quizás lo hubiera hecho, porque yo iba a traer a un niño a pasar trabajo, y estar viviendo yo con este sufrimiento tan grande que tengo, que yo aún todavía no puedo vivir así. ¿Entiendes? Y un niño que yo lo viví, luché con él, y entonces son cosas, a veces son cosas que se habían podido evitar, que no se hicieron, por eso fue que yo le hice la denuncia la otra vez, pero bueno, nada, todo se quedó ahí, porque yo le dije, Jorge, vamos a dejar esto hasta aquí, porque al final yo fui maltratada con la genética de aquí, y fui, pasé tantas cosas que para qué costar. Digamos que tienes una desilusión, exacto, digamos que tienes una desilusión del sistema sanitario y del sistema policial cubano. Exactamente, exactamente, ¿entiendes? Y por eso quiero justicia para mi hija, yo quiero justicia, quiero justicia. Ahora, yo estoy embarazada, yo espero que todo salga bien, ahora me van a hacer un chequeo más profundo, ya no me atiendo por aquí, me van a atender con el hospital González Coro, que es donde están los especialistas, más, ¿entiendes? Me hacen pruebas, y entonces, y eso es en lo que estamos ahora. Has comentado hace un momento que escuchabas comentarios sobre la niña, que se suele re-victimizar a la víctima, o sea, encima de lo que le ha pasado, no encuentras, digamos, apoyo social. Exactamente, de algunas, de algunas personas, pero prácticamente de la gente que están hablando de prestigiando a la niña, son familiares de los agresores, ¿entiendes? Porque tengo buen apoyo de mi vecino, de amistades, del mundo entero, si te has dado cuenta en las redes, ves el apoyo que tengo, también hay en las redes gente que lo he tenido que parar y decirle un montón de cosas. ¿Entiendes? De acuerdo. Cleida, vamos a seguir este caso de cerca, y te agradezco muchísimo que hayas querido hablar con Cibercuba, en principio estabas dispuesta a hacer una videoconferencia, pero por problemas técnicos no hemos podido, pero te lo agradezco muchísimo, porque esto que le ha pasado a tu hija, le puede pasar mañana a la mía, le puede pasar a cualquiera, o sea, y esto sabemos en Cuba que viene pasando desde hace muchísimos años, y lo que pasa es que se quedaba silenciado, nadie les denunciaba. Exacto. Pues nada más. No, no, basta ya, hasta cuando. De acuerdo. Y gracias a ustedes por preocuparse y por el apoyo que he tenido de ustedes que he sido en la iglesia. De acuerdo, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Sí, gracias a ustedes. Bueno, saludos a ustedes también. Adiós, adiós. Adiós.